En Merco te esperan las frutas y verduras más frescas. Papa blanca 22.99 el kilo. Tú eliges elote blanco pieza o cilantro manopo a 4.99 cada uno. Y milanesa de pollo planada a 89.99 el kilo. Vigencia al 11 de abril. Con Merco la frescura llega directamente de la huerta a mi casa.